bueno nosotros continuamos acá en el jardín principal mire acompañando a la gente que agarra la tambora con estos bonitos sones de la música regional acá sigue sonando la crazy pero acá esta gente va a dar vueltas, anda caminando con el tamborazo alrededor del jardín mire la gente de fuera que necesita el gusto que tiene así es Jerez Zacatecas cuando venga Jerez agarre la tambora y denle vueltas aquí al jardín no importa que se empalmen las músicas mire hay para todo de aquí le revolvemos mirelas nosotros regresamos vamos a estar un rato más aquí en el jardín vamos a esperar la peregrinación de la tarde de una vez ya para no movernos pero quisimos caminar aquí un ratito para que vean cómo está el ambiente en nuestro pueblo bueno nosotros vamos a seguir caminando oiga aquí en el jardín vamos a ver a qué más gente conocemos acá por cerca de los portales nosotros les compartiremos algo de más música si nos la encontramos por ahí pero así está el jardín esta tarde oigan nomás vamos a detenernos porque esta rola hay que grabarla al caballo mojino vean nomás qué chulada aquí está el jardín aquí está el jardín aquí está el jardín ¡Gracias! Bueno, ahí está el ambiente en Jerez, Zacatecas, miren acá los músicos, taloneándole ahí, a ver qué sale, mirenlo. Mientras no hay Jerez, el hombre ensaya. ¿Qué tal, Latinoamán, miren? ¿Taloneándole, verdad? Sí, pues no hay otra. ¿Pero está muy bien el domingo? Está más o menos. Esperemos que pinte bien de aquí al 15, para que la gente se ponga... Primeramente Dios, sí, se viene a ver a la Virgen. Así es. ¿Ahorita le puede ser? Ahorita nos vemos. Gracias, adiós. Bueno, así está el asunto en Jerez, Zacatecas. Mira, hay fiesta donde quiera, eh. Nosotros regresamos, vamos a hacer un corte, miren, vamos a sentarnos un ratito. Y luego regresamos, provechitos, a los cita, eh. Adiós.